En una reciente investigación realizada por el McKinsey Global Institute, se encontró que en promedio las empresas experimentan una interrupción a sus cadenas de suministro de uno a dos meses de duración cada 3.7 años. En 2011, Toyota sufrió seis meses de producción reducida tras el devastador terremoto y tsunami de Tohoku. El fabricante actuó para renovar su estrategia de producción, regionalizó las cadenas de suministro y puso atención a las vulnerabilidades de los proveedores. Así que cuando otro gran terremoto sacudió Japón en abril de 2016, Toyota pudo reanudar la producción después de solo dos semanas. Quédate aquí para entender por qué urge fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro. El riesgo de ruptura de una cadena de suministro se manifiesta casi siempre cuando se intersectan sus vulnerabilidades con la exposición a eventos imprevistos. El primer paso para mitigar ese riesgo es comprender claramente las vulnerabilidades de la cadena de suministro de la organización. ¿Qué proveedores, procesos o instalaciones presentan posibles puntos únicos de falla? ¿Qué insumos críticos están en riesgo por la escasez o la volatilidad de los precios? Se debe entender el riesgo que cada eslabón de la cadena puede proporcionar. Volverse más resilientes es una necesidad imperante. Sin embargo, las medidas para lograrlo suelen ir en contra de las cadenas de suministro más eficientes y fluidas como las de las últimas décadas. Pero parece que llegó el momento de cambiar el rumbo y rediseñarse. Hoy en día, la mayoría de las organizaciones carecen de sistemas efectivos para medir y monitorear esas vulnerabilidades y muy pocas tienen visibilidad más allá de sus proveedores directos. Menos del 3% tiene visibilidad sobre los proveedores en el tercer nivel y más allá. Eso es importante porque la mayoría de las interrupciones se originan en estos niveles más profundos de la cadena de suministro y es demasiado tarde cuando nos percatamos de ello. Lamentablemente, pasada la pandemia, muchas organizaciones están cayendo de nuevo en la confianza de los mejores tiempos, cuando por el contrario, en el corto plazo deben instalar una infraestructura de gestión para prevenir con respuestas proactivas estos riesgos. Dicha infraestructura debería incluir un equipo dedicado encabezado por un líder senior con la función de identificar, priorizar y responder a las vulnerabilidades. Esas respuestas podrían incluir cambios estructurales en la cadena de suministro, así como el desarrollo de planes de contingencia detallados para eventos disruptivos. Los planes de contingencia deben incluir la realización de simulaciones y trazar proyecciones de qué pasaría así. Algunos sí están tomando medidas, volviéndose socios de sus proveedores y acercando a sus sedes principales a aquellos de primer, segundo y tercer nivel, lo que se llama nearshoring. No será fácil reequilibrar la eficiencia y la resiliencia y en la mayoría de los casos el aumento de la resiliencia conlleva costos adicionales, sin embargo el costo de no hacer nada puede ser aún mayor. Existen algunas estrategias que pueden formar parte de estos planes de contingencia. Las empresas líderes utilizan amortiguadores en forma de capacidad de aumento de producción cuando lanzan nuevos productos o se expanden. De forma similar pueden crear capacidad de reserva mediante el uso de fabricantes contratados estratégicamente para cubrir sus necesidades de aumento de producción cuando se requiera. Muchos fabricantes estadounidenses ya están mudando proveedores de Asia a países del norte, centro e incluso en Sudamérica y países de Europa occidental mudando a Europa oriental. Una estrategia de abastecimiento múltiple conlleva un detallado conocimiento de las redes de proveedores y ser capaces de categorizarlos no solo por el gasto, sino también por el impacto en los ingresos si ocurre un evento disruptivo. Se puede adjudicar negocios a proveedores adicionales o a proveedores existentes en varias ubicaciones. Como mencioné antes, además del suministro múltiple, las empresas quieren reducir la dependencia geográfica en sus redes internacionales y acortar los tiempos de ciclo. Las cadenas de suministro regionales o locales pueden ser más caras porque agregan más actores y complejidad al ecosistema, pero permiten un mayor control sobre el inventario y acercan el producto al consumidor final. A más regionalización, más estandarizada debe estar la tecnología de la planta para permitir que los productos se muevan a través de la red sin problemas. La estandarización de componentes en múltiples productos, especialmente aquellos que no son visibles o importantes para el cliente, es otra forma de armonización. Esto simplifica las políticas de abastecimiento y facilita colocar mayores volúmenes entre múltiples proveedores mejorando la resiliencia. La colaboración con proveedores estratégicos de materias primas y socios de servicios externos también es fundamental para garantizar una mejor preparación y resiliencia para el futuro. Las empresas que no tienen la escala para soportar múltiples ubicaciones por sí mismas deben reforzar las relaciones con los fabricantes por contrato y los 3 PL internacionales para diversificar la producción y la distribución a diferentes países. La introducción de métricas de resiliencia en los KPIs de la cadena de suministro se vuelve obligada para ayudar a garantizar que las decisiones de diseño y ejecución de la cadena de suministro se tomen de una manera que se equilibre la eficiencia y la vulnerabilidad. Y debido a que el riesgo de la cadena de suministro es un objetivo en constante movimiento, la organización debe realizar pruebas de estrés y revisiones periódicas para garantizar que sus medidas de residencia sigan siendo apropiadas. Además, se debe invertir en planificación digital para aumentar la visibilidad de las cadenas de suministro hacia los niveles más remotos de ésta, incluir mecanismos de alerta temprana y así lograr tomar decisiones rápidas cuando los eventos inesperados ocurran. Seguramente habrá más desastres naturales, como lo sugiere el calentamiento global, más pandemias, la próxima disrupción está a la vuelta de la esquina y más nos vale estar preparados.